Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La caza de liebre con galgo arrancó hace un mes con la polémica servida por la nueva ley de protección animal que se está negociando en el Congreso. Vamos a entrevistar en unos segundos al presidente de la Federación Española de Galgos para conocer cómo se está dando el primer mes y saber también cómo los profesionales van preparando su participación en unos meses en el Campeonato de España. Antes, ya lo saben, las noticias más importantes que nos ha dejado la jornada y atención porque la trufa también lo está pasando muy mal. Alfredo esperaba recoger sus primeras trufas de campaña este año, una década después de plantar sus encinas, pero tras la sequía de esta primavera no espera encontrar ni un diamante negro. La primavera ya vino sin aguas, pues no va a haber producción en secano. Eso sí, en plantaciones de riego la producción no se va a ver tan afectada. La acumulamos durante la noche y luego durante el día pues lo vamos regulando, como os decía, sector por sector. Con todo, los truficultores prevén que los precios de la trufa se dupliquen por su escasez y mientras las temperaturas sigan siendo elevadas. Es una catástrofe, es una catástrofe porque hay que argar cada vez más y el agua evidentemente se acabará terminando. Una previsión que también se da en otras zonas de España como la vecina provincia de Teruel. Asaja denuncia que el gobierno no haya incluido al sector apícola en las ayudas directas arbitradas para compensar los efectos de la guerra de Ucrania. Entienden desde la organización que los cuatro millones de euros para incrementar las ayudas de la mejora y comercialización de la miel no llegarán al sector, ya que después de tres campañas acumulando pérdidas es complicado que puedan acometer nuevas inversiones. Por último, critican que este sea uno de los sectores agropecuarios donde menos se ha aumentado el precio en origen, siempre condicionado por los precios de importación. La realidad está clara, hay menos grano almacenado que en años anteriores. Si hemos cogido un 50% menos estas zonas y concretamente yo creo que Salamaca nos quedamos en torno a un 40 o un 50% menos que el año pasado, eso hay menos almacenado, punto, no hay más. Los costes de producción inasumibles se suman además a los problemas derivados de la guerra en Ucrania. Siempre hemos sido deficitarios en cereal, nunca hemos producido todo lo que consumíamos. Nosotros tenemos unas reglas más restrictivas que las que tienen de otro y luego lo de fuera entra como entra, no hombre no. La temporada de caza de liebre con galgo arrancó el pasado 12 de octubre con muchas miradas puestas sobre ella. Por un lado los cazadores, ansiosos por disfrutar de las carreras de sus perros y por otro lado el sector animalista que no ve con buenos ojos este tipo de prácticas. Para hablar de todo nos ve y nos escucha el presidente de la Federación Española de Galgos, Luis Ángel Vegas. Muy buenas tardes, ¿cómo calificaríamos este primer mes? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como bien comentabas, comenzamos nuestra actividad cinegética el pasado 12 de octubre y bueno, las previsiones de poblaciones de liebres eran pesimistas y lamentablemente cuando hemos salido al campo hemos corroborado que eso era así. El volumen de liebres es muy escaso, pero bueno, con estas miembros tenemos que hacer nuestro cesto y con las que tenemos lo estamos intentando disfrutar. ¿Es la culpa la enfermedad, la mixomatosis que es lo que nos comentan los cazadores estos últimos días? Sí, efectivamente. Allá por el año 2018 se detectó una liebre enferma en Montalbán, Córdoba, con los mismos síntomas de la mixo de conejo. Todo hacía pensar que era algún envenenamiento por herbicidas y demás o algún fitosanitario, pero bueno, una vez que se analizaron, porque empezaron a aparecer muchos más ejemplares, se analizó la enfermedad que tenía esta liebre y lamentablemente nos dimos cuenta de que lo que había habido era un salto genético de la mixo de conejo a liebre. Eso produjo que todo desde Córdoba hacia arriba, en una forma de manchar aceite, fuera propagando una enfermedad por todo el territorio nacional y lamentablemente mermó a nuestras poblaciones y nos dejó en torno al 10% de las que había en el año 2018. El campeonato de España, Luis Ángel, está ya a la vuelta de la esquina en enero en Barciense, en Toledo. Los perros ya se están preparando estos meses, ¿no? No es que se estén preparando, sino que ya están compitiendo. Ya están compitiendo. Daros cuenta que nosotros tenemos un sistema eliminatoria y lo que prevalece en nuestra federación siempre es el bienestar animal. Entonces lo que procede es dar descanso a nuestros animales y competimos de fin de semana a fin de semana. El pasado día 5 de noviembre ya comenzaban las fases previas aquí en Castilla y León, aunque sí quiero decir que una semana antes lo hacían en la comunidad madrileña y este fin de semana, concretamente mañana, comienza Castilla-La Mancha y Andalucía. De modo que ya estamos inmersos en el campeonato. Estamos viendo imágenes del año pasado. ¿Mueve mucha gente este campeonato? Bueno, nosotros siempre decimos que somos una federación muy modesta, pero que tenemos lo que muchas de la grande no tienen, que es un gran poder y enorme poder de convocatoria. Un día, bueno claro, este año vamos a volver a hacer un campeonato a imagen y semejanza de lo que se hacía antes de la pandemia y bueno, pues veremos a ver cuál es la respuesta del público. Pero antes de la pandemia, cuando todo era normal, pues cualquier día de competición podíamos tener en el campo en torno a 35.000 personas. Está en boca de todo, Luis Ángel, y tengo que preguntarte por ello. Esa nueva ley de protección, derechos y bienestar de los animales, ¿cómo os puede llegar a afectar? Bueno, las federaciones, tenemos un grupo de federaciones con animales que estamos trabajando muy duro, muy duro para revertir determinados artículos de este proyecto de ley. Evidentemente no se puede legislar desde la ciudad para la gente del campo y nada que ver tiene un Yosay que vive en el Paseo de la Castellana con un galgo que vive en Madrigal de las Altas Torres. Eso por un lado. Por otro lado, hay varios artículos que tiranían al traste todo el trabajo de todos los galgueros durante muchísimos años. La mayor riqueza que hay en la Federación Española de Galgos es la genética de sus ejemplares. Genética custodiada por sus propietarios. Y ese artículo 24 y 27 lo que hace es la obligatoriedad de castrar a nuestros animales. Entonces, solo podríamos adquirir galgos a criadores que tuvieran un cruzológico, que tuvieran una actividad económica a título principal. Y eso desembocaría en endogamia y en una bajada drástica de la calidad de nuestros galgos. Repito, yo sigo criando la raza de mis tíos, de mi abuelo y como muchos de nosotros. Esa es la mayor riqueza que tenemos en el mundo de los galgos. Bueno, pues seguiremos atentos a ese proyecto de ley, como bien comentabas, y dentro de unos meses volvemos a hablar y vemos cómo va transcurriendo todo. ¿Vale, Luis Ángel? Muchas gracias. A vosotros. ¿Te gustaría participar en El Campo al Día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte. Y atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Escríbenos ya al 689-58-8454. Nos despedimos como cada día viendo todo aquello que nos vais enviando al WhatsApp del programa. La primera fotografía ya la estáis viendo. Nos la ha enviado Iginio, un habitual de El Campo al Día. Preciosa fotografía de paseo por su pueblo, Cobaleda, en la provincia de Soria. La siguiente imagen nos la envió Samuel el pasado domingo desde Herreros de Suso, en Ávila. Nos contaba que después de la lluvia se quedaba una tarde así de estupenda. Y atención a la historia que nos llega desde Vega de Ruiponce, en Valladolid. Nos enseña Víctor su John Deere 3150. Nos cuenta que este verano cumplió 34 años y que ya tiene en su motor 20.000 horas. Casi nada, ¿eh? Y ahí está, trabajando como el primer día. Gracias Víctor y gracias a todos los que nos enviáis fotografías. Así nos despedimos por hoy. Mañana nos volvemos a ver. Disfruten del día. Adiós.